Hola invocadores, estoy muy contenta de acompañarlos en este actualizando que tiene como propósito darles los mejores claves y consejos para que aprovechen al máximo el primer evento del 2020, Mecha Kingdoms. Sin duda, este ha sido un giro genial a la temática que ya conocíamos de Reinos en Guerra. ¿Quién de nosotros no soñó con conducir un poderoso Mecha alguna vez para defender nuestra ciudad en Kaiju? Bueno, pues ahora puedes marcar esa fantasía como cumplida en el universo de League of Legends. No te despegues porque este evento tiene algo para todos, desde contenido increíble que puedes obtener sin gastar un solo RP, oportunidades para los coleccionistas de skins y contenido exclusivo, un emocionante anuncio sobre los aspectos prestigiosos del 2020 y por supuesto, el modo de juego que acompaña al evento, spoiler, es uno de los favoritos de todos. ¿Estás listo? Yo soy Mágica y esto es Actualizando. El evento ya está activo en el cliente y durará hasta el 18 de febrero, así que planea bien tu tiempo para acumular piezas del evento. Si eres de los que disfrutas ser recompensado cuando brilles en la grieta, Mecha Kingdoms te da la bienvenida con misiones generales gratuitas que te permitirán ganar un orbe y hasta 300 piezas del evento. Nada mal para empezar, ¿no? Si en esta ocasión vas por más y tienes verdadero espíritu coleccionista, con Mecha Kingdoms llegan dos geniales versiones del pase del evento que te ayudarán a maximizar tu experiencia en esta batalla titánica. El pase de Mecha Kingdoms te otorga de manera instantánea 200 piezas, 4 orbes y un icono exclusivo del evento. Ahora, si quieres comenzar esta guerra para dominar los reinos de la manera más OP, échale un vistazo al paquete pase de Mecha Kingdoms, el cual además de todo lo que incluye el pase regular, también contiene al coloso más ambicioso, Garen Reinos Mecha. Y por si fuera poco, también incluye un marco e íconos únicos. No olvides que el pase del evento es la llave para acceder a más misiones que, si las completas todas, te permitirá obtener 25 puntos de prestigio y por primera vez gestos, un ícono y aumento de experiencia. Más adelante, te contaré lo que viene en este primer semestre para los aspectos prestigiosos, pero te adelanto y recomiendo muchísimo, no dejes escapar esos valiosísimos puntitos dorados. Finalmente, te doy otra buena noticia, ahora las recompensas serán semanales en lugar de diarios, así que tendrás más flexibilidad para decidir cuándo jugar y hacerte tus recompensas sin perder oportunidades. Una guerra entre colosos mecánicos y una disputa entre reinos milenarios debe estar acompañado por paquetes de botín igual de éticos. Los paquetes disponibles durante Mecha Kingdoms son Un orbe de Mecha Kingdoms, más 16 piezas del evento por 250 RP 10 orbes de Mecha Kingdoms, más un intento de la suerte, más 160 piezas del evento por 2,500 RP 30 orbes de Mecha Kingdoms, más un premio mayor del evento, más 480 piezas del evento por 7,500 RP Y además, solo para coleccionistas de verdad, tenemos los siguientes paquetes con puntos de prestigio Un cofre de artesanía Hextec, más una llave, más un punto de prestigio 2020 por 225 RP 5 cofres de artesanía Hextec y sus llaves, más 6 puntos de prestigio 2020 por 1,125 RP 10 cofres de artesanía Hextec y sus llaves, más un cofre de regalo, más 13 puntos de prestigio 2020 por 2,250 RP Lo mejor de los puntos de prestigio es que tienen vigencia hasta finales de enero del próximo año Así que durante 2020 podrás usarlos para obtener todos los aspectos y contenido exclusivo que se lanzará este año Ninguna aventura piloteando un Mecha estaría completa sin la oportunidad de customizarlos Y dejar nuestra huella en esta guerra con una experiencia única Por eso, durante Mecha Kingdoms no dejes de visitar la tienda del evento La cual tiene dos joyas dignas de cualquier emperador Garen Reinos Mecha, edición prestigiosa, podrá ser tuyo por 2,000 piezas del evento El Guardián de Versentia se presenta en su apariencia más elegante Irradiando oro y azul eléctrico en cada golpe de su imponente espada Por otro lado, el paquete de 100 puntos de prestigio también está a tu alcance por 2,200 piezas del evento ¿Esto no es suficiente? No dudes ni por un segundo explorar todo lo que tiene la tienda de Mecha Kingdoms para ti Encontrarás una gama increíble de íconos, marcos, gestos, cromas y un centinela exclusivo A darle esos Rankeds, Normals, Arams y TFTs Lo que sea necesario para completar esas misiones y juntar las piezas para cumplir tus sueños de conquista Queremos seguir ayudándote a identificar si los puntos de prestigio valdrán la pena para ti Por eso, te compartimos la lista de los campeones que tendrán un aspecto de edición prestigiosa en la primera mitad del 2020 Y que no te vayas a quedar sin tu favorito Los aspectos prestigiosos de Sena 2 Damage, Zaira y Soy se lanzarán directamente para desbloquearse con puntos de prestigio Por otro lado, los Mei de Malphite y Lucian son los afortunados que podrán disfrutar sus aspectos prestigiosos jugando Pues se lanzarán durante los próximos eventos No te preocupes si apenas estás empezando tu guardadito Todos los aspectos prestigiosos que se lanzan en 2020 estarán disponibles para desbloquearse con puntos de prestigio al final del año Y bueno, antes de terminar, me pregunto si tienes unos segundos más para hablar del regreso de Arur Así es, invocador Como sabes, cada evento estará acompañado de un modo de juego Y en el caso de Mecha Kingdoms, prepara sus manitas para toda la adrenalina de este juego ultra rápido Que sin duda es de los más solicitados por nuestra comunidad Y que por supuesto, también contará para conseguir piezas del evento Así que a darle Diviértete mucho piloteando estos colosos y conquista todos los reinos Un gustazo estar con ustedes, yo soy Mágica y esto fue Actualizando